Ah, se metió una tanqueta a la fuerza Ok, hermano, armado Tierra, pila, pila, pila Me va a pasar para allá Me pase para allá, me pase para allá Agarra ese man, agarra ese man Agarra ese man Quieto, quieto, quieto A suelo, a suelo A suelo, a suelo A suelo A ver nosotros A ver nosotros A ver nosotros Para allá, para allá Para allá Baje, baje, baje Baje, baje Baje, baje Baje, baje Baje ¿Qué es esto? No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no No, no